del COVID-19. Doctor José González Amor, ahora sí lo tenemos. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, no, el placer es nuestro. Doctor, estábamos hablando sobre esta nueva, diríamos, el nuevo equipo de investigación, un segundo equipo de investigación para estudiar los orígenes del COVID-19 que está preparando la Organización Mundial de la Salud. Sí, es una noticia que ha anunciado la OMS con respecto a la investigación de los orígenes del coronavirus, por el cual se va a basar en el análisis de 200.000 muestras que están almacenadas en Wuhan. Esperemos que ahora este segundo equipo que va a ser enviado por la OMS nos tengan respuestas concretas sobre el origen del coronavirus, que hasta el momento no hemos podido elucidar, pero esperemos que se haga muy pronto. Sí, y yo estaba comentando, doctor, que el expresidente Donald Trump tuvo, diríamos, críticas muy contundentes contra la Organización Mundial de la Salud en su momento, sobre todo porque decía que se estaba como escondiendo información de China y que no había salido, diríamos, una información fidedigna por parte de la Organización Mundial de la Salud. También el propio presidente Biden ha pedido una investigación, de tratar de que sea una investigación completamente independiente, ¿no?, sobre el virus y sus orígenes. Sí, existe lamentablemente mucha suspicacia sobre las investigaciones que se hicieron anteriormente. Hay que recordar que esta es prácticamente la cuarta investigación, el cuarto grupo de investigadores que se han enviado a Wuhan para evaluar los orígenes del coronavirus. Esperemos que esto esté exento de cualquier influencia, tanto política y como de otros factores, para que los resultados sean fidedignos y para calmar a todos. Así es, y sobre todo porque el régimen chino, de alguna manera, también escondió información o trató de no revelar información de manera, información además importante, ¿no?, sobre esos laboratorios. Por cierto, doctor, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre esta decisión del próximo mes, el mes de noviembre, que se van a reabrir las fronteras terrestres acá en los Estados Unidos para las personas completamente vacunadas, pero por supuesto las vacunas que están, diríamos, permitidas, ¿no?, acá en los Estados Unidos. Sí, es una noticia proveniente del gobierno central que nos dice que las fronteras terrestres se van a reabrir en el próximo mes y van a permitirse el ingreso de personas que realizan viajes no esenciales siempre y cuando estén vacunadas con aquellas vacunas que han sido autorizadas por la OMS, que son seis básicamente, tres de las cuales se utilizan aquí en Estados Unidos. Yo creo que es un avance en este proceso de reapertura de las ciudades y de los países frente a la pandemia, sobre todo en países donde se están acelerando de una manera muy importante la vacunación. Doctor, para finalizar, en este momento, ¿cómo usted ve esta lucha contra el coronavirus? Hemos dado información de las últimas semanas positivas porque siguen bajando los casos positivos de coronavirus, sobre todo acá en la Florida. Sí, yo creo que son cifras muy favorables las que se han reportado en las últimas semanas, una disminución de los casos nuevos y también de las hospitalizaciones. Esperemos que siga así, pero hay que invocar a la población que la principal arma para evitar este coronavirus es la vacunación y también medidas de mitigación como el uso de la mascarilla. Así que en espacios cerrados todavía se recomienda el uso de esta. Así que todas las personas, por favor, tengan presente estas medidas. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. El doctor José González Amora, especialista en enfermedades infecciosas tanto de la Universidad de Miami como del Jackson Memorial Hospital, son las 12 y 27 minutos.